Queridos aprendices nuevos, es un honor y un placer darles la más cordial bienvenida al Centro de Gestión Administrativa del SENA. Hoy damos inicio a un viaje de aprendizaje, crecimiento y oportunidades que sin duda marcarán sus vidas de manera significativa. En primer lugar, quiero felicitarlos por dar el paso valiente de buscar educación y formación en el área formativa que previamente ustedes han seleccionado. Esta decisión es un testimonio de su compromiso con su propio desarrollo profesional y personal. En el SENA estamos aquí para apoyarlos en cada uno de los pasos en su camino. El mundo de la gestión administrativa, del talento humano o de la gestión documental son contextos emocionantes, dinámicos y desafiantes. En estos campos ustedes serán los pilares sobre los cuales se construyen las operaciones eficientes y efectivas de diversas organizaciones. Desde la coordinación de recursos hasta la resolución de problemas, cada día estarán frente a nuevas oportunidades para crecer y aprender. Es importante que comprendan que están entrando a una comunidad educativa comprometida con su éxito. Nuestros instructores y todo el personal están aquí para brindarles el apoyo que necesitan en su trayectoria educativa. No duden en acercarse a nosotros con preguntas, inquietudes o simplemente para compartir esas valiosas y significativas experiencias. Además, los aliento a aprovechar al máximo todos los recursos que el SENA tiene para ofrecer, desde las instalaciones hasta las plataformas virtuales de aprendizaje. Todo está diseñado para enriquecer su experiencia educativa y prepararlos para enfrentar los desafíos del mundo laboral. Recuerden, su tiempo aquí no sólo se trata de adquirir conocimientos, sino también de desarrollar habilidades, construir redes y descubrir su potencial. Aprovechen cada oportunidad de aprendizaje, tanto dentro como fuera del ambiente de formación. Quiero expresarles mi más sincero deseo de éxito en su tiempo esta día aquí en el Centro de Gestión Administrativa del SENA. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros y esperamos ver cómo crecen y florecen en los próximos meses. Bienvenidos, queridos aprendices, a un emocionante viaje de descubrimiento y crecimiento. Estamos aquí para ayudarlos a alcanzar sus sueños. Muchas gracias. Colombia potencia de la vida.